Buenos días a cada uno de ustedes quienes están adorando junto a nosotros esta mañana. Es siempre un privilegio reunirnos con el pueblo de Dios. Y también es algo maravilloso el darnos cuenta que hay miles de otras personas en diferentes partes del mundo quienes también están mirando. Y ellos están utilizando la televisión o cualquier otro instrumento electrónico para poder estar adorando junto a nosotros. Así que quiero darles a todos una cordial y una cálida bienvenida en este culto de adoración. Y les pido que se nos unan ahora en adoración, a través de la oración, mientras que pedimos la intervención y la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos de estar en tu casa esta mañana. Y estamos agradecidos por el privilegio de adorar junto a miles de otras personas alrededor del mundo. Y pedimos que ahora ilumines nuestras mentes y nos ayudes a entender la importancia de tu palabra para poder distinguir entre la verdad y el error. Y te agradecemos, Señor. Te pedimos que nos bendigas. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta se hace, ¿Por qué un programa que se origina en Bolivia tiene que hacerse en dos idiomas diferentes? Hay dos diferentes grupos de personas a los cuales se quieren ministrar espiritualmente. Hay el mundo de habla inglesa y el mundo de habla hispana. Así que nosotros tomamos el tiempo para hacer estas traducciones para poder ministrar a ambos. Y así cada sábado de mañana podemos ministrar a ellos. Ahora quiero decir algo más. El propósito del mensaje de esta mañana es enfatizar la necesidad de usar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder diferenciar entre la verdad y el error. Uno de los criticismos válidos que ha surgido con respecto al cristianismo se desarrolló en Europa durante el siglo XVI. Y por siglos vemos que la reforma empieza a desarrollarse. Y para muchos observadores, se notó que había un día de reforma que se aproximaba. Y esto sería un día de gran bendición para el cristianismo. Ahora, ese criticismo, esa observación a la cual me referí hace un momento, Ocurre cuando uno departe de la palabra de Dios, entonces error entra a la iglesia. Y algunos de nosotros, cuando somos confrontados con algunas de estas ideas extrañas, sencillamente lo que hacemos es encogernos de hombros y no decir nada. Así que nuestra responsabilidad está en escudriñar cada idea doctrinal bajo la lupa de la palabra de Dios. Así que esta mañana, yo quiero examinar algunas de estas ideas extrañas que han penetrado en el mundo religioso. Y como resultado, creo que esto clarifica en nuestra mente las ideas que nosotros tenemos. Quiero agradecer al Dr. Walter Byte por haber hecho investigación en este asunto. Y en una de sus series de hace unos años atrás, y en una de sus series de hace unos años atrás, él tituló esta serie como Reavivando la Llama de la Reforma. Y él allí habla de esas ideas extrañas que han entrado en el cristianismo. Así que yo quiero agradecer al Dr. Walter Byte esta mañana por esa investigación que va a beneficiarnos a todos, que ha beneficiado a todos. Porque aún en la mayoría de los cuerpos protestantes hay ideas extrañas. Y yo estoy seguro que sería de gran estrés para los reformadores si hoy día ellos pudieran levantarse en la resurrección y ver lo que ha ocurrido con los seguidores. Por ejemplo, los luteranos, ellos han tomado el nombre de Lutero pero se han separado de algunos de los valores de Lutero. Por ejemplo, él creía que al momento de morir él dormiría y que esperaría para la recompensa sexual. En sus escritos, él estableció claramente que rechazaba la idea católica de la inmortalidad del alma. Él esperaba de sí mismo yacer en el sepulcro esperando en la mañana de la resurrección. Pero los luteranos, los luteranos, decidieron rechazar la posición de Lutero y seguir con la posición católica. Esto es algo que claramente se evidencia en el catequismo. Ellos, como los presbiterianos, los metodistas, y la mayoría de iglesias protestantes se han adherido a la creencia católica de la inmortalidad del alma. Uno de los reformadores tempranos dentro del movimiento de la reforma, el pastor Juan Wycliffe, o John Wycliffe, él aceptó esa falta de inmortalidad del alma. Por ejemplo, la experiencia de Jesús yendo a la casa de Lázaro, cuando Jesús dice, vamos a ir a ver a Lázaro, Lázaro duerme. Y los discípulos habrían estado estresados. Dicen, bueno, si él duerme, debe estar bien. Y las Escrituras también nos dicen que Jesús les dice claramente a los discípulos que Lázaro está muerto. ¿Y saben qué? Sería un chiste muy cruel si él hubiera traído a él de sus supuestos cinco días en el paradiso para vivir en su viejo mundo nuevamente. Sería un chiste muy cruel para Lázaro que Lázaro, después de haber pasado cuatro o cinco días en el paradiso, lo trajera de vuelta a la tierra. Pero Jesús sabía la verdad sobre el sueño de la muerte. Sobre el sueño de aquellos quienes han fallecido. It would have been a wonderful opportunity for Lazarus to tell us what he found in those days in heaven. Y sería una oportunidad maravillosa para que Lázaro contara lo que él hubiese visto en el cielo. There's no biblical record of him saying anything. He had nothing to tell. Pero no hay registro bíblico de nada de esto. Él no tenía nada que contar. Now, there are a number of verses in the scriptures that comment on this condition. Y hay un número de versículos en la Biblia que comentan sobre este asunto. Ecclesiastes 9.5 dice For the living know that they shall die but the dead know not anything. Neither have they more a reward for the memory of them is forgotten. Porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. And the New Testament supports this idea. Y el Nuevo Testamento apoya esta idea. 2 Timothy 4, verse 8 says 2 Timothy 4, verse 8 says Henceforth, Paul is speaking Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Por lo demás, aquí hablando Pablo me está guardada la corona de justicia which the Lord, the righteous judge shall give me at that day la cual me dará el Señor juez justo en aquel día and not to me only but unto all them that love his appearing. Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Paul expected to be resurrected and then receive eternal life. Pablo esperaba ser resucitado y entonces recibir la corona de vida. I have often wondered about my colleagues in ministry. How many of them can attend a seminary and never understand the history of the change of the Sabbath? ¿Cómo pueden asistir a un seminario y no entender, no ver la historia del cambio del día de reposo? They would have to know about the slow change of the substitute for Saturday, Sunday put in its place. Ellos han tenido que saber sobre el cambio paulatino del séptimo día como día de reposo al domingo. Y la idea más liberal con la cual puedo explicar esto es que quizás los profesores nunca lo mencionaron. o quizás decidieron suprimir esto y no hablar sobre una verdad que no es placentera. The facts of history are very clear and it doesn't take a genius to understand. Porque las páginas de la historia es bastante clara y no se necesita ser un genio para entender. Sin embargo, la mayoría de los protestantes deciden aceptar la definición de vida después de la muerte que tiene Roma. In fact, cardinals rub the nose of protestants in the dirt on this issue. de hecho, los cardenales archbishops and cardinals rub the nose of protestants in the dirt because of this issue of following Rome. Le dicen en su cara a los protestantes ese asunto de que ellos están siguiendo la doctrina romana. y hace unos 150 años atrás ellos escribieron y dijeron claramente ustedes los protestantes son sencillamente rebeldes. Ustedes sencillamente están tomando una postura en contra de la Iglesia Madre. y ustedes no van a lidiar con nuestros líderes en cuanto al cambio del día de reposo. Así que, en el año 1550, la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento. Trento era una ciudad en Italia. Así que, estudiaban cómo podemos confrontar las declaraciones de la Reformation. ¿Y ustedes saben cuál fue uno de los argumentos convincentes? Tenía que ver con el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Y es esto como se origina. Estaban casi a fines de cerrar este Concilio de Trento. y el arzobispo de Reggio, otro pueblo de Italia. Él llegó al Concilio y dijo, escuchen esto. Los protestantes dicen que siguen solo la Biblia. Y si ellos lo hicieran, entonces guardarían el sábado. Pero no, no lo hacen. y en ese punto ellos siguen las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que, ellos son solamente rebeldes porque ellos siguen el ejemplo que nosotros les hemos dado. y ese argumento se mantiene hasta el día de hoy por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, de hecho, no ha cambiado ninguna posición fundamental. Ahora, hubo otras disputas doctrinales. El Sanhedrin judío desafió a todos los judíos y les prohibió mirar el libro de Daniel. Daniel era uno de los principales profetas de la nación judía. Daniel era uno de los profetas prominentes de la nación judía. Y como profetas mayores encontramos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. So they put a curse on any Jew who tried to study the prophecies of Daniel. Y el Sanhedrin colocó una maldición sobre cualquier judío que tratara de estudiar el libro profético de Daniel. Certainly the Jews are interested in waiting for a Messiah. Y ciertamente los judíos están interesados y están esperando un Mesías. entonces ¿por qué un rabino colocaría una maldición sobre un judío que quisiera hablar sobre un libro que habla precisamente de la venida del Mesías? Así que una maldición era colocada a cualquier judío que tratara de hacer la calculación. Y yo quisiera que nuestro director coloque por favor la imagen que tenemos allí. It says may the bones of the hands and the bones of the fingers decay and decompose of him who turns the pages of the book of Daniel to find out the time of Daniel 9 24 to 27 and may his memory rot from off the face of the earth forever. The Talmudic law page 978 section 2 line 28 has this information. Lo que vamos a leer viene de la ley talmudica la página 978 sección 2 y línea 8 que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan de aquel que pasa las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9 24 27 y que su memoria se pudra de la de la faz de la tierra para siempre Daniel Daniel capítulo 8 y capítulo 9 da la fecha o el tiempo inicial para empezar a calcular la llegada del Mesías y solamente hay un Mesías que cumplió esa profecía así que ahora podemos entender por qué los rabinos colocaron una maldición sobre cualquier judío que intentara estudiar esto porque si un judío entiende esto solamente llegaría a una conclusión nosotros crucificamos al verdadero Mesías y este resultado es totalmente inaceptable para líderes judíos porque ellos son los que crucificaron ahora hay otras ideas extrañas que son enseñadas entre las iglesias cristianas y usted de repente se pregunta por qué porque hay esa variedad porque hay esa variación de enseñanzas bueno el gran enemigo de Dios no puede quitar la Biblia de las personas porque Dios quien inspiró las escrituras protege la escritura entonces ¿qué es lo que hace Satanás? él introduce error en la organización y eso es suficiente por ejemplo los judíos guardaban el sábado fielmente pero rechazaron el salvador hoy día las iglesias protestantes aceptan el salvador pero rechazan el día de reposo y eso no le importa a Satanás tanto en cuanto ellos enseñen error lo demás no le importa a Satanás si él puede lograr que los cristianos intencionalmente desobedezcan a Dios eso para él es suficiente ese es su propósito ahora otro punto que generalmente se pasa por alto es sobre la identidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin y también como el pueblo de Dios como Israel al principio el pueblo de Dios en el tiempo del fin también desobedecen y también hierra pero aún somos responsables sobre el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos Satanás odia todas las igresias cristianas pero hay una organización que él odia especialmente y él odia sus miembros más que cualquier otro y los descredita y de hecho motiva a que otras iglesias llamen a este grupo como una secta y hace todo lo posible para obstruir el testimonio de ellos y el libro inspirado Apocalipsis provee la identidad de este tiempo del tiempo del fin hay dos versículos en el libro Apocalipsis que los identifica claramente y que los hace diferentes a otras iglesias en Apocalipsis 12-17 nos dice que Satanás está airado contra la mujer y que él sale a hacer guerra ahora guerra no es lo mismo que amenaza pero hay dos características que se dan la primera de ellas es que ellos guardan los mandamientos de Dios significa que ellos guardan diez no nueve de los mandamientos ellos claramente se dan cuenta que Dios no ha cambiado su forma de pensar sobre el cuarto mandamiento ellos no dicen que el cuarto mandamiento es algo inválido o que la ley de Dios fue clavada en la cruz pero hay otro punto que los identifica Apocalipsis dice que ellos tienen el testimonio de Jesús ahora esa es una frase en código para esta segunda característica y no servirá preguntarle a otro pastor qué significa esto o quizás preguntarle a otro compañero cristiano que tenga cierto prejuicio porque pueden dar la respuesta equivocada uno tiene que ir a la Biblia misma para obtener la definición Apocalipsis 12 17 explica entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ahora el apóstol Juan está hablando con un ángel y él se preguntaba sobre el significado del testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús es una frase clave aquí Apocalipsis 19 10 y me postré a sus pies para adorarle aquí Juan vemos que Juan quería adorar al ángel y él me dijo mira que no lo hagas yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía ¿qué es esto? vamos a preguntarle al apóstol Pedro 2 Peter 1 21 for the prophecy came not in old time by the will of man but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo en otras palabras el Espíritu Santo es quien inspira el mensaje ahora hay otras iglesias quienes dicen tener el Espíritu de profecía pero no olviden que hay dos características pero no se nos olvide que deben cumplirse dos características y hay una sola iglesia dentro del mundo cristiano quien clama tener las dos ambas y a la congregación que se encuentra en este auditorio usted forma parte de esa iglesia hoy pero hay otras iglesias que de hecho guardan los diez mandamientos por ejemplo ha escuchado usted de los bautistas del séptimo día es una congregación relativamente pequeña pero enseña respeto por los mandamientos de Dios incluyendo el cuarto ¿ha escuchado sobre la iglesia pentecostal del séptimo día es también una iglesia relativamente pequeña y luego también está la iglesia de Dios del séptimo día también una congregación pequeña y luego está la iglesia adventista y hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que hay otras iglesias quienes también guardan el día sábado pero la iglesia adventista no es tan pequeña como las otras y nosotros tenemos representación en por lo menos 200 países de los registrados bajo las Naciones Unidas así que la segunda característica es esencial para poder identificar al pueblo de Dios en el tiempo del fin el pueblo de Dios tiene que tener ambas características ahora quiero hablarles un poco de diferentes organizaciones quienes dicen tener escritos inspirados y ellos dicen que a través de estos libros inspirados que ellos han recibido esto hace que tengan un origen divino uno de esos ejemplos sería una organización que se conoce ampliamente como la iglesia mormona o la iglesia de los santos de los últimos días y ellos creen que su fundador jose smith o jose smith el recibió luz divina y que los escritos de smith de hecho están por encima que la biblia y cuando hay un desacuerdo los escritos de smith toman precedencia sobre la biblia esta es una foto de uno de sus templos y son gente muy buena y ellos viven una vida relativamente saludable y ellos enfatizan buenas relaciones familiares pero bíblicamente hablando estamos hablando sobre verdad y error ahora uno de los apóstoles uno de los doce apóstoles que fue nombrado por josep smith fue este caballero orson pratt ahora saben lo que pratt dice sobre la biblia probable no un versículo de la biblia es incorruptible y accurate ahora este statement y supuestamente está inspirado nos dice que nosotros no podemos confiar en la palabra de Dios pratt dijo nosotros necesitamos una revelación nueva no podemos confiar en lo que hemos recibido yo de hecho tengo uno de los libros de pratt en mi biblioteca y es de allí de donde he sacado esta declaración aparentemente el Dios que ellos adoran es un Dios impotente es un Dios que es incapaz de proteger su palabra y cuando uno pregunta a los mormones sobre el séptimo día de reposo sobre el cuarto mandamiento la respuesta que ellos dan es menos que satisfactoria la posición oficial que ellos manejan es que ellos han sido instruidos que el día ha sido cambiado y eso formó parte de esa nueva revelación de Pratt que simplemente contradice a la palabra de Dios y parece no haber ningún interés en documentar los hechos de la historia ahora yo quiero repetir que hay solamente una iglesia cristiana que tiene ambas características y usted está adorando con ese grupo esta mañana ideas extrañas de todo tipo han entrado dentro del mundo del cristianismo uno de los grupos más recientes tiene que ver con el rastafarianismo ellos piensan que son parte de ese grupo negro que va a ser salvo y esa religión comenzó en Jamaica en los años 30 de hecho como parte de su culto religioso ellos fuman marihuana muchas de estas personas pueden hallarse en las islas de Jamaica de Trinidad y Tobago los caballeros se dejan el pelo largo eso se llama dreadlocks y no son un grupo grande de personas pero ellos creen que son un grupo especial y la idea es que ellos son centrados en África y ellos hacen el cálculo de esa religión por un hombre Rastafari y creen que son descendientes del rey etíope Haley Selassie ¿ustedes saben que fue algo único de Selassie Haley Selassie said he was a descendiente del rey Salomón y de la reina de Sabah y eso logró entonces una nación de judíos negros ahora es interesante Israel modern Israel que Israel modern reconoce que hay una nación de israelitas negros y posiblemente lo que ha dicho Selassie es cierto y el racismo no puede ser quitado de este tipo de declaraciones ahora hubo muchas enseñanzas basadas en el racismo por ejemplo Herbert Armstrong tenía un programa de radio que tenía una audiencia de miles de personas y él guardaba el sábado pero ellos siempre tenían personas a la puerta para que no entraran aquellas personas que ellos temían que podían causar problemas he he came up with the idea that he could identify the ten lost tribes of Israel y él llegó con la idea que él podía identificar cuáles eran las diez tribus de Israel las diez tribus perdidas de Israel ahora para dar un poco de contexto recuérdense que Israel fue dividido y la parte del sur de Israel contaba con dos tribus y la parte del norte con diez so the northern tribes the ten northern tribes were conquered by Assyria 200 years in round figures 200 years before the Babylonians took Daniel captive and so Herbert Armstrong said I know who those ten tribes are Armstrong said Armstrong ideas are quite questionable but he put his ideas in a book which he titled The United States and Great Britain in Prophecy his regular lectures by radio greatly and dramatically increased his following He cited second kings and pointed to the enslavement of the ten tribes during the years 700 to 718 He said He said He said these ten tribes were lost forever you could never identify them But Armstrong said I know who they are they're the North Americans y los británicos ahora Armstrong decía yo sé quiénes son estos estos son los americanos y son los británicos y él también veía en Romano 9 cuando se habla de que las promesas de Dios son para Israel y Armstrong decía que entonces los herederos de esa promesa eran los Estados Unidos y Gran Bretaña allí lo que ven allí pueden ver la portada del libro que escribió Armstrong ahora en el libro él colocó lo siguiente debemos enfrentar el hecho asombroso de que nuestros pueblos blancos de habla inglesa no los judíos han heredado las fases nacionales y físicas de esas promesas ¿cómo pudo suceder esto? Herbert Armstrong looked at the power and the wealth of these countries and he said they're the ones that have received the promised blessings y Armstrong él veía el poderío de estas naciones y dijo ellos son los que han recibido la bendición y de hecho él especificó algo de la historia inglesa él dijo el rey Eduardo de Inglaterra estableció un trono en el cual todos los futuros reyes de Inglaterra se sentarían y debajo de ese trono había una piedra que era bastante especial Armstrong claimed that this stone had come from Palestine all the way to Great Britain y Armstrong decía que esa piedra había venido desde Palestina para ser colocada allí y él decía que esta era la piedra en el cual se durmió Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú ahora la Biblia no provee ninguno de estos detalles pero Armstrong decía que eso era así así que para él poder cimentar su teoría él citó Galatas 3 y él decía que la gran nación coronada sería el pueblo inglés y él lo dijo tanto en persona como por radio que tenían que entender esa promesa y dijo algo que a la gente le gusta escuchar y nosotros deberíamos estar llenos de gozo al descubrir quiénes somos y en el libro 29 de su libro dice lo siguiente las promesas tienen que ver con raza no con gracia hay tantas ideas diferentes dentro del cristianismo hay un grupo por ejemplo que se llama Ruach HaKodesh y tienen muchos muchos seguidores y ellos creen en la identidad de su madre en el cielo ellos creen en bautismo por inversión y ellos creen que por mil años después de la venida de Jesucristo él va a reinar en la tierra ellos también creen en la inmortalidad del alma ellos rechazan la idea del descanso del alma pero ellos guardan el séptimo día y quieren que sus miembros se adhieran a los nombres sagrados de la deidad ellos no permiten que sus miembros utilicen nombres gentiles o paganos como Dios Jehová Jesús le dicen no usen eso ellos también creen en universalismo todo el mundo va a ser salvo y esta es una mezcla terrible de verdad y mentira hay tantas versiones diferentes de la fe que uno puede ser dejado en confusión a menos que uno tenga la Biblia para poder chequearlo recuerde la palabra de Dios la Biblia es su punto de fe es la corte de final se encuentra aquí en las escrituras ahora hay otro pastor que también tenía su ministerio en la radio y él rechazó las ideas de Armstrong y su nombre era E.W.C. Neeser y él decía que para poder ser salvo tú tenías que pertenecer a su grupo esto dejaba a la gente toda confundida ahora aquí vemos el mapa de África y aquí tenemos el país de Etiopía muchos de nosotros estamos fuertes en nuestro conocimiento de para algunos quizás no están tan familiarizados con el mapamundi cuando yo estaba de vacaciones hace unos 60 años atrás en los Estados Unidos una persona me preguntó si yo estaba trabajando en Bolivia y ella dijo en África hay tan ignorancia sobre el mundo pero en Etiopía ellos también han hecho pues algunas declaraciones que son un poco difíciles de aceptar ellos dicen tener en este edificio el arca del pacto y por años ellos dijeron esto pero no pregunte ver la prueba porque ellos no permiten que nadie vea lo que hay dentro la Biblia nos dice que si nosotros estamos en Cristo nosotros somos parte de la simiente de Abraham y que somos herederos de la promesa no hay ni color ni raza ni lenguaje que exceptúe esa promesa de Dios todos somos salvos por la misericordia de Dios Cristo murió por toda la humanidad y desafortunadamente solo algunos van a aceptar los términos de esa oferta Juan 3.16 dice para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna nos estamos preparando para encontrar a nuestro Señor en los cielos muy pronto pero tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios hay tantas voces que nos dicen nosotros tenemos la verdad síguenos just as soon this is an inspired comment just as soon as the people of God are sealed in their foreheads it is not any seal or mark that can be seen tan pronto tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente no se trata de un sello o marca que se pueda ver but a settling into the truth both intellectually and spiritually sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente so they cannot be moved de modo que los sellados son inconmovibles just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking it will come tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo este vendrá indeed it has already begun ciertamente ya ha comenzado brethren different spiritual ideas abound in christianity hermanos diferentes ideas abundan en el christianismo we need the holy spirit and God's word to distinguish between them nosotros necesitamos el espíritu santo y la palabra de Dios para poder discernir otherwise we will be like Aaron's two sons Nadab and Abihu de otra forma nosotros vamos a ser como los hijos de Aarón como Nadab y Abihu quienes cayeron muertos cuando ellos estaban ministrando en el tabernáculo ellos estaban mentalmente confundidos por el uso del alcohol y no podían distinguir entre aquello entre aquello que era común y aquello que era sacro la biblia nos dice que fuego salió del mismo santuario y los consumió y hoy hemos visto la posición de diferentes cristianos quienes dicen tener la verdad a sus seguidores Dios ha dado una tarea muy solemne para compartir con el mundo nosotros nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ver la responsabilidad que Dios nos ha dado y aquí quiero recordarles nuestra dieta va a afectar nuestra mentalidad tenemos que pensar claramente y racionalmente no podemos ser como los dos hijos de Aarón como Nadab y Abiú quienes perecieron y que todos oro para que todos los que escuchen mi voz hoy estén resueltos a encontrarse con Jesús y tratar de llevar contigo la mayor cantidad de gente posible amén o que no 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 ni La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Preparate mi hermano porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer. De nuestro hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar. Pues muchos necesitan conocer, las puertas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Les invito a que inclinen su rostro para orar. Señor amoroso, estamos tan agradecidos por tu palabra. La cual tú has protegido a través de los siglos y has dado a la familia humana. Te pedimos Señor gracia para poder entenderla y para ser obedientes. Ayúdenos Señor también a entender nuestra responsabilidad solemne. Como adventistas del séptimo día, ayúdanos a tener en cuenta la responsabilidad solemne que tenemos de compartirlas con el mundo. Tú nos has dado las dos características que manifiestan tu pueblo en el tiempo del fin. Y esto Señor lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.